¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Pues muy buenas a todos señores Un día más Aquí con Don Ciscone Especial 100 episodios De Troll en la jungla La verdad es que se me ha hecho Bastante corto Se ha hecho corto, sí señor En este caso En este último Bueno, último no Es empezar, ¿no? Porque es 100 Y ahora ya empezamos Y vamos por el 101 En este especial 100 episodios de Troll Vamos a jugar Trolls vs Trolls ¿Vale? Normalmente jugamos contra enemigos normales Pero esta va a ser una partida más especial Vamos a jugar 5 contra 5 Y vamos a trolear Todos como Dios manda Por supuesto es el Troll del miércoles Y claro, todos tenemos que trolear Va a estar bastante gracioso Y la verdad es que tengo ganas de ir dándole Así que voy a ver cuál es el que me toca a mí ¡Lucian Fulapé! Es curioso porque no hace mucho que me han mandado Esta solicitud Lucian Fulapé, hombre Es un Troll Acorde a las condiciones Que hay Y qué os voy a decir, ¿no? Hay que darle, ¿no? Ya lo he jugado Lo jugué en la otra season A Lucian Fulapé Pero ahora la nueva jungla Hay que probarlo también Así que Vamos a ello Oh yeah Venga, venga, invadimos, ¿eh? No lo he visto, no lo he visto Ahora, por él ¡Pero Luz! ¡Pero Luz! ¡Iba recto! La Nami mete un montón Suido hústiles ¿Qué? Suido, pero no sé por usar La squat Eh, eh, eh Eh, princesa Frank, Frank, Frank Frank, mira qué rico ¡Qué peral! ¡Un gato! compreh Press Aquí Euty Toma Mátalo, mátalo Ah, pues si, que se tiene Es más rápido que tú Ay, pero es que se ha dado Aquí ahora le meto a Euty y ya tomo Que le meto y prenda ya Uy Uy, uy, que raspo Ay, me ha trajido Uy, no ha muerto, tío Va mi ulti, va mi ulti, va mi ulti Uy Uy Vale Madre mía Voy para allá, Frank, voy para allá Voy para allá Voy como una luz Ha sido como una luz No, tío No, tío Mientras que no se le lleve el trim de Swords Uy, Frank, Frank Dale por culo, triple Dale por culo, triple Pinto, a favor Caer los drakes y todo se los... Hay que llegar, hay que llegar a la Jux La Jux, a la Jux, a la Jux, a la Jux Oh my god Dejarme, dejármelo, dejármelo Tío Y el Trinta, ha ventado el ultimo golpe No, 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 no Tío, era una gorila, coño, no me voy a dejar Que ya Yo que rico le metió, chaval Madre mía Oste, ponte la ulti Oste, sigue, sigue Trinta, cabroso Por diversión, tutu Nooo No me llego la nunca el venga Oh, me llego una con un básico Hay que meto unos críticos flipantes Señor Potato Ay Caese Oh 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 Me voy a matarlo Para que me dejas Ah Que buena tú Winions Win Troll Win Bueno, va, va, analicemos Madre mía Madre mía Madre mía Jajajajaja Cómo feta la mierda esta de Aperi Es impresionante Bueno, muchas gracias a todos los que habéis seguido En estos 100 episodios de la historia de un troll Vamos a seguir porque todavía hay muchos personajes para usar muchas formas diferentes, las junglas se van renovando, se vuelven a probar los personajes y vuelven a dar los mismos resultados, la última vez Lucian AP dio muy buenos resultados y esta vez no iba a hacer menos, espero que os haya gustado, si os ha gustado pues ya sabéis dadle a like, a ver si llegamos a 100 likes que a mi eso me gusta ya próximamente nos iremos poniendo nuevos retos, de momento 100 likes estaría muy pero que muy bien, así que nada, si os ha gustado ya sabéis suscribiros a mi canal que subo vídeos todos los días seguiremos con los trolls más y mejor, hasta luego